¡Buenos días a todos! Aquí estamos ¿Habéis visto? Ya se pone de pie Y como ya dije Hoy nos vamos con los atomitos Y vamos a ver otra feria de navidad Así que están muy navideños este año ¿Verdad que se llama? ¡Sí! Lo que lleva ahí blanco es La nueva crema que le han recetado Para su piel atópica Que le sale aquí en la mejilla No sé si lo he dicho por aquí o no Pero lo he dicho por Instagram Si no me seguís, seguidme por Instagram Así os enteraréis de todo Pues Price tiene piel atópica Y le sale unas pupas muy grandes en la cara Sobre todo cuando viene un poco de frío Enseguida le sale Así que lo están llevando del dermatólogo Del hospital Pero no le terminan de encontrar solución Así que nos van mandando cremas Y cremas y más cremas De cortisona Tenemos como 6 tranquilamente Y esta es la última que le han mandado Así que a ver si esta es la definitiva ¿Y tú qué dices? Estamos viendo a Alvin Que nos gusta mucho Mira, mira, mira sus pasitos Parece ser que vamos a llegar tarde Porque son las once y media Estamos sacando a la perra Y habíamos quedado a las doce Así que no llegamos ni de coña Pero Bueno, creo que es domingo Cuando se hemos levantado más tarde Que desayunamos Que Hemos bañado al niño Porque después por antes no lo bañaremos Me he duchado yo Ha pasado un pequeño Improvisto que después os contaré a Tania Bueno, se nos ha echado el tiempo encima Pero bueno Entre nosotros Quedamos a una hora Y siempre quedamos más tarde ¿Hemos quedado a las once y media? Bueno, pues ya se han avisado a todos Que todos van a llegar tarde Así que No seremos las únicas Siempre quedamos Ya te digo Quedamos a una hora Que Nos presentamos media hora O una hora después Así que Para no perder costumbre Y Y después iremos a comer ¿La fría de Navidad? Pues quizás no la veamos Con la ilusión que me hacía Pero Puede ser que esté cerrada Así que no sé Si la llegaremos a ver o no Si la vemos Pues tendréis vídeos navideños Si no, pues Vídeos de comilonas Que oye También está guay, ¿no? ¿Qué? ¿Vamos? Vamos, va Ya estamos en la Berlí Como podéis ver Vamos de camino Son las doce Bueno Nada pasa nada Y también les he dicho Que les ibas a explicar Qué pequeño problema ha pasado Que has inundado el baño Que yo he inundado el baño Sí, he inundado el baño Pero es Esto es como de película Y resulta Que como he bañado el niño Digo Pues dejo el alcachofa Así llenando la bañera Mientras yo voy Y le cambio al niño la ropa O sea Lo pongo desnudo Para llevarlo a la bañera Y cuando voy a entrar Y cuando voy a entrar En el baño Empieza a salir el agua Así Un rollo Lajo Y bueno Pues eso Se ha inundado el baño Nunca nos había pasado Así que Nota mental Nunca Dejéis La alcachofa puesta Y os vayáis Porque eso puede Girar Y inundarse Todo lo que haya A su alrededor Bueno Hemos conseguido Que el niño Se sienta en el carro Después de ¿Cuánto tiempo llevarías Sin usar el carro? ¿Dos semanas? ¿Tres? Un año Una Sojada eres Pues eso Como dos o tres semanas Sin usar el carro Y parece ser que el frío Y meterlo dentro del saco A ver lo que aguanta También Es hora de dormir También Es hora de dormir Mira que habéis quitado La fachadita ¿Eh? Anda Hola Que estáis de pintura Mira Pinta la fachada Y ahora El lunes Tiene a pintar las rejas Ya Toma ya Pues aquí está El señor Chevy Estamos aquí Hola Oli 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 ¿Sabes qué? Estamos de vlog más Hola De vlog más Saluda Y aquí tenemos al perro vaca Qué susto Ay mira qué carita tiene mi niño Qué chulo Falta que no nos da el tiempo ahí Que le quiero poner unas anillas Como de baño Para que toque ¿Cómo se llama esto? Una tabla sensorial Tabla sensorial ¿Qué tiene Bryce? Toma para ti ¿Te gusta? Y muchas gracias Titus Fox también lo quiere Quiere el juguete Sí ¿No? No Es para ti Sí Ah ¿Cómo se llama? Nani que ya es Navidad Mira aquí tenemos a otros gris de la Navidad ¿Y a ti? Yo no, a mí me encanta Yo venía a comer Está bien engañado Emoción engañado Y tú has perdido a mi niño Y mi niño Patria amante de la Navidad O gris de la Navidad No 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 ¿Cómo se llama? No 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 Santa Claus has come to town Have you wrote your list? Chiquita for good Hurry down the chimney Tonight I wait impatiently For you my Santa baby I really do believe in you Christmas is waiting for you It'll never start without you Never start without you Christmas is all about you I see everywhere around The fairies of December You I see everywhere around The fairies of December Can you feel the joy When Santa Claus has come to town Santa Claus has come to town And I remember the presents and the lights in the trees The smell of just the boiling under heat And I remember dreaming buried in a comfy blanket That I will never forget Well, 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 well... I can also put Middlefries But like... Well, 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 well... Twice the only one who eats quiénは because $60... Jack, 我們だる unus matches que lo matas la boca que ilusión para las madres luces y colones y ruidos que ilusión para las madres para que descanse mira que cara para que descanse habla de mas y es para que interesa me veo pero eso tienes que enviar de casa por eso te lo regalo toma es para que te apunta la patucada mejor o que toma que guay muchas gracias imaginas que lo dice yo me he quedado muerto oye que gracias oye muak 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 jajajajaja toma oh otro me he olvidado el tambor es que yo lo pensé cuando estaba riendo el tambor es que yo lo pensé cuando estaba riendo el tambor un chilófano es chilófano tambor eh cuidado eh esta es aquella que fuimos a la feria que iba a ser batería que tan gana que guay este por eso la rastra no hay no no puede gastar y se puede quitar eso ese es el problema ese se la lleva para toda la caballa que va para la habitación no 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 un tambor que va bueno ahora esta jugando uno de ellos le han regalado esta tabla sensorial personalizada y hecha a mano entonces la alfombrita está intacto el pomo una luz que se puede mover el dono de este que tiene un piso esto no sé cómo se llama, pero es esto de los diestres, para meterlo a los diestres una rueda un cerrojo y unas bolas pues nada, aquí otro regalito pequeño, esto está muy guay para que él, bueno, es sensorial, para que él vaya aprendiendo a tocar las cosas a agarrar los botones, esto les enseña mucho, ¿eh? y por supuesto, personalizado ha sido muchas gracias, titos a ver, os enseño el otro regalito que es un caracol aquí le falta la closca entonces, le faltan las antenas que eran los dos palos pero creo que se han quedado allí en casa de Sherry Patry y lleva un chilófono, otro tambor y aquí el caracol con la cuerda para que él lo vaya estirando así que es muy guay y en la feria sus mamás le han comprado su primera pandereta la, 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 la y bueno, pues nos hemos adornado la casa al final lo haremos seguro que lo haremos antes de Navidad pero ya no voy a decir el día porque ya no sabemos qué día va a ser así que hoy te vamos a despedir así que si os ha gustado el vlog más de hoy darle a la campanita para que os avise de nuevos vídeos le damos al dedito y muy importante que os suscribáis ¡adiós! ¡Hasta la próxima!